estimados estudiantes bienvenidos al objeto de aprendizaje número 2 de la asignatura taller de investigación 1 en esta ocasión veremos la consolidación de argumentos de información científica y tecnológica en primer lugar nos preguntaremos cuál es la diferencia entre argumentar y opinar dicho de otra forma será igual argumentar y opinar y partimos por lo último opinar o la opinión viene a ser una apreciación personal de algo de lo cual uno está más o menos informado en cambio mental es demostrar la validez de un punto de vista pero utilizando para ello razonamientos lógicos entonces qué será un argumento el argumento es la expresión oral o escrita que busca demostrar la validez de un punto de vista esto debe estar sustentado en un modelo lógico de razonamiento asimismo debe proveer la suficiente capacidad persuasiva también debe tener un sustento es decir lo que se va a avertir debe estar sustentado de repente citando autores poniendo ejemplos etcétera la argumentación entonces es una actividad consiste en la exposición de información cuya finalidad es demostrar mediante razonamientos lógicos la validez la validez de un punto de vista de una opinión o una perspectiva es decir de una tesis cuando queremos argumentar debemos utilizar en primer lugar ejemplos podríamos utilizar comparaciones mejor aún si hacemos citas o si realizamos citas de de las afirmaciones de otros autores de pronto más connotados en el tema que estamos argumentando así mismo podemos tener hipótesis explicaciones etcétera en fin todo lo necesario para defender la postura del que está argumentando los argumentos podrían ser amplios cortos en el caso de los proyectos de investigación es necesario utilizar argumentos cortos hablamos de argumentos cortos cuando tenemos uno o dos párrafos a lo sumo de contenido del argumento como por ejemplo cuando vamos a argumentar un antecedente para poder demostrar que es relevante para nuestra investigación entonces para poder tener un argumento corto debemos en primer lugar identificar las premisas y la conclusión cuáles son las afirmaciones puntuales para poder llegar a una conclusión que es lo que realmente queremos demostrar se debe desarrollar la idea en orden natural un sentido lógico de la exposición de ideas también es importante partir de premisas fidedignas es decir premisas verdaderas que se pueden comprobar muy importante también es usar términos consistentes en el caso de que un término tuviera varios significados es mejor utilizar un único significado en todo el argumento y además utilizar un lenguaje concreto un lenguaje específico definitivo evitar las emociones teniendo en cuenta que estamos este utilizando razonamientos lógicos estamos demostrando la validez de nuestra postura, nuestro punto de vista a partir de diferentes elementos como ejemplos, citas etcétera entonces no amerita tener ponerle una cuota de emoción a lo que estamos diciendo sino más bien utilizar la firmeza necesaria para él como quiera que en la argumentación científica sobre todo se utiliza bastante las citas citar a otros autores autores de teorías autores de investigaciones etcétera y para ello debemos utilizar algún estándar en nuestro caso en la carrera de ingeniería se utiliza la norma ISO 690 esta norma tiene directrices para la redacción de las referencias bibliográficas y también directrices para realizar citas de recursos de información entonces los invito a que repasen esta norma para que puedan llevar a cabo la argumentación dentro de su proyecto de investigación de una manera más rápida y más consistente vamos a ver un ejemplo de argumentación cuando se va a defender una tesis mejor dicho cuando se va a sustentar una tesis se realiza la argumentación las defensas de las tesis en la academia permiten a los estudiantes buscar defender su proyecto de investigación de los ataques argumentales entre comillas del jurado este jurado a su vez debe pretender cuestionar los métodos asimismo presenta dudas con la finalidad de que el aspirante a profesional argumente y demuestre así sus conocimientos del área entonces en la sustentación de una tesis el estudiante el sustentante va a realizar eficientemente la argumentación luego de ello tendrá pues la aprobación de los jurados los argumentos no son lo mismo que las opiniones la argumentación es una exposición de información cuya finalidad es demostrar mediante razonamientos lógicos la validez de un punto de vista para argumentar se debe utilizar ejemplos comparaciones citas etc muy bien muchas gracias por su atención sí sí y y y y